¿Qué es lo que se llama Noelia Cánovas? 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 Sí, sí. De hecho, los últimos estudios han demostrado que ya no es solo la persona que es víctima y la persona que es agresora, sino todo lo que lo envuelve. Todos esos espectadores que están presentes y que viven esa situación. Pero que, bueno, existe una ley que es la ley del silencio conocida en este entorno que es que todo el mundo presencia o todo el mundo es conocedor, pero tienen miedo a comunicar lo que está pasando. Entonces, claro, eso es lo más importante, romper esa barrera del miedo, ya no solo por los que, por supuesto, lo están viviendo, sino por todo el clima que se llega a crear en el centro educativo. Las consecuencias que tienen no solo para la víctima o el agresor, sino, por supuesto, para también los que están allí presentes. Me imagino que es bastante habitual que la gente no se chive, entre comillas, porque lo pueden entender como un chivarse, de que alguien le está pegando a sus compañeros o está acosando a un compañero. Exacto. Y aparte, más que chivarse, es que, claro, tú tienes miedo de que el agresor descubra que has sido tú quien se ha chivado, por así decirlo, y convertirte tú en su nueva víctima. Porque sabes de lo que es capaz de hacer. Entonces, claro, es una situación complicada. De hecho, yo creo que uno de los mayores retos que tiene, desde luego, el acoso escolar es romper esa ley. Que se puedan crear en los centros educativos un clima de confianza donde los espectadores sean capaces de poder contar lo que están viviendo. Porque, desde luego, el agresor no lo va a contar y la víctima tiene tanto miedo que es mucho más difícil que lo comunique. Es mucho más fácil poder hacer toma de conciencia a todos esos espectadores. ¿Y hay un perfil concreto de agresor o un perfil de víctima? Bueno, hay riesgos, por así decirlo, que puedes tener para ser más agresor o más víctima. Pero sí que es verdad que hay veces que una persona que está siendo víctima puede ser a la vez agresor. Entonces, esas situaciones sí que, por ejemplo, se dan mucho en las escuelas. Y hay que estar atento porque hay niños que generan violencia porque están viviendo esa violencia en sus casas. Entonces, claro, yo, por ejemplo, se me dio un caso, también acababa de llegar a hacer una sustitución. Y justo me coincidió que el segundo día que yo estaba en el centro era el Día de la Paz. Y había un niño que sí que es verdad que tenía conductas violentas dentro de la clase, no te mantenía la mirada ni nada. Y el dibujo que tuvo que hacer, su representación fue una paloma, el escudo del pueblo que era prendido en fuego y la paloma cagando en el escudo. Y claro, tú ves esto y yo me costó un poco de interpretar, de decir, aquí algo está pasando porque un niño te hace esto. Y las conductas que él tenía, ¿no? Y entonces, bueno, bajé enseguida a hablar con el equipo educativo porque yo acababa de llegar. Y realmente, claro, ese niño estaba siendo, en este caso, agresor dentro del aula, pero estaba siendo víctima, bueno, había sido víctima de violencia familiar. De hecho, las consecuencias que él había vivido en su casa, pues ahora era como que él lo estaba llevando al centro. Sí, tienes la sensación como que puede haber cierta relación entre lo que vive esa persona en casa y lo que es su comportamiento en el colegio, ¿no? Entiendo. Sí, exacto. Los estilos parentales hacen muchísimo. Tanto para, en parte, el perfil de víctima como el de agresor. Sí que es verdad que la víctima siempre, bueno, en ambos casos suelen coincidir que la autoestima la suelen tener muy baja. Pero sí que es verdad que el perfil del agresor suele tener más un rol tipo líder y la persona que es víctima suele siempre tener más problemas de habilidades sociales, suele estar más excluida. Pero vamos, muchas veces lo que suele pasar es que se pueden llegar a intercambiar los roles. Si esa influencia de los padres o del ambiente que se vive en casa es tan marcada, tendría cierto sentido intervenir en el bullying a partir de una intervención en los padres. No sé si los colegios tienen instaurados este tipo de intervenciones en las familias porque me da un poco la sensación de que a lo mejor en los colegios pasa lo mismo que en las consultas de psicología. Porque cuando yo empecé a trabajar, como digo, le pedía a los padres que vinieran a consulta para el tratamiento de los hijos y los padres tenían la sensación de que no, no, yo te dejo aquí al hijo, a mi hijo, te lo dejo una hora, tú me lo arreglas y yo vengo dentro de una hora y me lo das arreglado. Creo que en los colegios pasa algo también así, que se lleva al niño al colegio, me lo das educado y luego que me vuelva a casa educado. No es un trabajo mío. No sé si se está haciendo intervención realmente con los padres o si los padres realmente no se quieren meter en este tipo de intervenciones. A ver, yo creo que para que una intervención sea exitosa en el ámbito educativo tienes que tener la pirámide, ¿no? Que son el alumnado, el profesorado y las familias. Si quieres el mayor éxito, sin duda tienen que colaborar los tres. El nivel de colaboración de los padres pues varía mucho, la verdad. Hay padres que se implican mucho y hay otros que no tanto, sobre todo, por ejemplo, a la hora de que cuando tú le comunicas a un padre o a una madre que su hijo está siendo quien provoca esta situación, ¿no? Hay padres que lo aceptan mejor y hay padres que no. Entonces, claro, ahí sí que te encuentras en una situación de que tú para llevar ciertas pautas, ¿no? De medidas que vas a tomar en el centro. Al final los padres te tienen que apoyar porque tú vas por un camino, ¿no? Y estás intentando modificar tipos de conducta y que hayan cosas que no sucedan. Y si no tienes ese respaldo por parte de las familias es bastante complicado porque en este caso, por ejemplo, a lo mejor en consulta, ¿no? Lo que podéis ver es que son los padres quienes nos los llevan, pero nosotros la situación que nos encontramos es que a veces es que no están tan de acuerdo con las decisiones que tomamos en el centro o que ellos no consideran que su hijo esté teniendo esa actitud. Yo puedo entender, ¿no? Que te digan que a lo mejor que tu hijo está teniendo esas actitudes, pues a ningún padre le debe de gustar, ¿no? Pero creo que hay que ir más allá, hay que reflexionar, ¿no? Que pensar en el bienestar, ¿no? Y en la felicidad de que tu hijo sí está teniendo esas conductas, por mucho que las niegues, tu hijo no está siendo tan poco feliz. Algo dentro de él tiene que estar fallando, ¿no? Una gestión emocional, cómo se enfoca él en la realidad que está viviendo, cómo resuelve los conflictos. Algo está percibiendo él que no sabe canalizar de una forma positiva. Entonces, eso sí que es algo para trabajar. Yo he tenido los dos casos, pero la verdad es que cuando las familias participan en positivo es una maravilla. De hecho, yo, bueno, es una realidad, ¿no? Que pues que las familias hoy en día, pues hay padres que están juntos, hay padres que han resecho su vida, hay padres que están en procesos de divorcio y tienen mala comunicación entre ellos. Entonces, claro, ya no es solo una unión, ¿no? Que vayan a ir a la misma par, es que a lo mejor dentro de la misma familia, el padre y la madre son muy diferentes. No sé si en alguna ocasión has tenido que hablar con algunos padres y decirles, oigan que su hijo es un acosador o, en cambio, oigan que su hijo es una víctima de acoso. Sí, sí, por supuesto. Y la verdad es que es una situación complicada en ambos casos. Sobre todo cuando los padres de la víctima no han sospechado nada. De hecho, hace unos años se me dio esta situación. Además, la persona venía de otro centro por también haber sufrido acoso escolar y fue complicado. Fue muy complicado porque, claro, cuando tú le dices a... Bueno, lo primero es generar el clima en el aula para que tú has estado observando cosas y conductas para que hasta el final, pues esa persona te confíe, confíe en ti en la situación que está viviendo. Y luego el hecho de comunicársela a los padres. Por supuesto que es duro porque yo creo que la mayor, ¿no? Lo que un padre quiere y una madre quiere es que su hijo sea feliz y saber que está viviendo una situación así de complicada y que a lo mejor no se han dado ellos cuenta. Lo primero que ellos hacen es culparse y se sienten muy mal. Y yo creo que el foco está en solucionar esa situación. Tienes que solucionar esa situación y pensar la prioridad es tu hijo. Y sobre todo, pues eso, ver todo lo que puedes hacer. Y la verdad, yo es que en este caso del que te estoy hablando, la familia participó muchísimo. O sea, fueron súper activos con el centro, con las medidas que se tomaron. Y fue una maravilla. Y por la otra parte, claro, tuve también que comunicar a la otra familia que su hijo estaba siendo agresor de esa otra persona. ¿Y cómo se lo tomó esta otra familia? ¿Cuál fue su reacción? Pues fue curioso porque era la primera vez, por eso digo que depende de la situación, era la primera vez que esos padres se juntaban después de haberse divorciado. Hacía, no sé, cinco o seis años que no se dirigían la palabra. Y la primera vez que se juntaban era ese día. Entonces, claro, aparte de la tensión de lo que les ibas a transmitir, era la situación que ellos tenían entre ellos. Y la verdad es que para mí, sorprendentemente, fue muy positiva. Y pues eso, también se replantearon ellos ciertas cosas, cómo las estaban llevando. Él también haber podido observar ciertas conductas en su hijo o en su hija, ¿no? Ver qué es lo que podían haber hecho y lo que querían hacer. La verdad es que colaboraron de manera súper activa y fue también un punto de unión, ¿no? Para ellos, como, pues, pese a sus diferencias, pensar de somos padres de una persona, obviamente, en común. Y tenemos que mirar por el bienestar de él y de la otra persona. La verdad es que mostraron mucho interés y no solo a corto plazo, sino a largo plazo durante el resto del curso. La verdad es que estuvieron mucho en contacto y preocupados, una, por cómo estaba la otra persona y cómo lo estaba, ¿no? Gestionando también su hijo. Si estaba, pues, aprendiendo, pues, eso, más gestión emocional, si estaba comunicándose de forma más asertiva, si habían detectado en otro niño o en otra niña que él tuviese ahora esa actitud. Entonces, la verdad es que en este caso fue cuando todo fluye, la verdad es que es una maravilla. O sea, se resuelve el conflicto, ¿no?, de forma muy llevadera, por así decirlo. Has hablado ahora de que esa persona había sido ya víctima en otro colegio anterior y ahora en ese colegio estaba siendo víctima otra vez, entiendo, de otra persona, de otro abusador, ¿no?, de otro acosador. Me da la sensación como que hay algunos perfiles de personalidad que te van a hacer ser víctima allá donde vayas, ¿no? ¿Tienes esa sensación también, podría ser? Sí, en ocasiones sí. Sobre todo si después, yo creo que una vez se ha sufrido esa situación, ¿no?, tienes que hacer un trabajo grande, ¿no?, con ese niño o con esa niña. Tienes que fortalecer su autoestima, potenciar sus habilidades sociales. Entonces, muchas veces se determina de, se cambia de centro y ya está. Pero realmente esa persona tiene una herida interior muy grande. Entonces, hasta que tú no sanes eso, tiene, digamos, como mayor facilidad, ¿no?, mayor tendencia a percibir una su entorno como muy negativo y que se pueda volver a repetir esa situación. Claro. Yo eso lo he visto más en adultos. Porque yo desde hace ya unos cuantos años me he centrado en trabajar solo con adultos en terapia y sí que he encontrado que mujeres víctimas de violencia de género dejaban a su pareja por violencia de género, al cabo de un tiempo encontraban a otra persona y volvían a recibir violencia de género de esta otra persona. O sea, volvían a romper con esta segunda relación y con la tercera relación volvían a recibir violencia de género. Y no me refiero solo a insultos o a humillaciones, sino a peleas físicas, es decir, a bofetadas, a patadas en el estómago o a empujones muy violentos. Entonces, eso me hace pensar que efectivamente puede haber como un patrón de personalidad o de toma de decisiones, o mejor dicho, quizás, de habilidades personales, ¿no? De habilidades, ¿por qué digo habilidades personales? Porque cuando trabajas las habilidades con esa persona, esa persona es capaz de deshacerse de ese tipo de entornos y empezar relaciones estables. Exacto. Desde tu perspectiva y por tu experiencia, las víctimas de bullying también son capaces de deshacerse de ese acoso y empezar un nuevo tipo de vida en donde no se dejen acosar en un futuro. Es decir, son capaces de decir, hasta aquí esto no lo voy a permitir más. Sí, yo creo que sí, pero es lo que te comentaba. Tienen que, en este caso, tienes que hacer un trabajo de, ¿cómo te diría? Pues si tú has construido algo, tienes que deshacerlo y empezar de cero, porque al final están en una etapa, sobre todo la etapa de infancia, adolescencia, que se están, pues todas tus creencias son en base a lo que estás viviendo. Y hay un trabajo psicológico, por supuesto, muy fuerte que tienen que hacer la solución. Yo no creo, no considero que sea cambiar de centro porque sigues arrastrando. Que además de un trabajo psicológico que decidan las familias cambiarlos, bueno, es decisión suya. Pero yo creo que, por supuesto, tienes que hacer un trabajo de que esa persona se encuentre a sí misma, ¿no? Ponga el foco en ella, que no crea lo que le están diciendo los demás. Fortalecer, sobre todo, yo creo que su autoestima y saber quién es. Entonces, yo sí que considero que una persona que se le facilitan todas las herramientas para poder superar esa situación, sí que puede salir de ese ciclo. Hoy en día se habla mucho también de ciberbullying, ¿no? ¿Cómo definiríamos exactamente el ciberbullying? ¿Qué es? Pues a ver, el ciberbullying es cuando el acoso se realiza, pero a través de las redes sociales. Bueno, redes sociales o cualquier aparato electrónico, para que puedas entender. Y la diferencia es, de hecho, para mí, yo creo que las consecuencias que pueda tener son mayores que el bullying como tal, porque en el bullying tú sí que puedes identificar a tu matón, ¿no? O matona, por así decirlo, que viene de bui. Pero en el ciberacoso, ¿no? En el ciberacoso, tú, es muy fácil, ¿no? Crearte un perfil falso y poder acosar a una persona. Entonces, yo creo que la gran diferencia es esa, que una, no identificas quién es y dos, es que es transversal a toda tu vida. Antes, ¿no? Digamos que en el acoso, tú estás en el centro y sabes que donde te están acosando es en un centro físico, o sea, sabes dónde te va a suceder esa situación. Sin embargo, en el ciberacoso es transversal a toda tu vida. Tú puedes estar con tu familia y te pueden estar acosando a través del teléfono. Puedes estar haciendo deporte y ese fantasma siempre va a estar ahí presente. Entonces, a nivel psicológico, yo creo que desgasta muchísimo más que realmente el ciberacoso, o sea, que el acoso, el bullying normal, por así decirlo. ¿Y qué ejemplos de ciberbullying has visto o has tenido conocimiento a lo largo de tu vida profesional? Pues, sobre todo lo que me sorprende es que en el bullying, la mayoría de agresores, bueno, la mayoría, hay un porcentaje más alto de chicos que ejercen el bullying. Sin embargo, en el ciberbullying son las chicas, las chicas son las que más provocan estas situaciones y sobre todo a la hora de, digamos, de rumores o de cosas a través de las redes donde no se puedan identificar. Entonces, eso, sobre todo, además de para los maestros, ser bastante menos visible, es bastante importante ahí que las familias estén súper atentas, porque nosotros ahí no tenemos el alcance, ¿no?, del teléfono o de las tablets o cualquier aparato que puedan utilizar sus hijos e hijas para saber cuál es la situación que se está viviendo. Vale, entiendo entonces a lo mejor que un tipo de ciberbullying podría ser extender rumores sobre una compañera tuya de clase, ¿no? Exacto. Como que, no sé, como que se ha liado con fulanito, con otro compañero de clase, ¿no? O que lleva a cabo determinados comportamientos que son, a lo mejor, poco éticos o avergonzantes o algo así, ¿no? Sí, por supuesto. Y sí, eso es por un lado. Y por otro lado, también está la parte opuesta, que es excluir a esa persona. Que esté en todo, por ejemplo, todo el grupo de la clase en un grupo, ¿no?, de WhatsApp y a ti siempre te excluyan o te metan en el grupo y te eliminen. Realmente no están difundiendo nada sobre ti, pero te están excluyendo de manera continua. Vale, que también sería otro tipo de acoso, ¿no?, el no contar contigo, ¿no? Indirecto, indirecto. O sea, hay directo, que es el físico, ¿no?, por así decirlo. Luego está el verbal, que es todo tipo de acoso, que sea, pues, a través de insultos. Y luego está el indirecto, que es cuando hago por excluirte o no soy directamente yo la persona que te ejerzo, ¿no?, es hablar mal de ti, pero hago que la gente crea rumores sobre ti. Muy bien. Me imagino que para atacar esto hará falta prevenir el acoso escolar. Y no sé si en los centros hay realmente planes de prevención eficaces de acoso escolar. ¿Qué sensación tienes con respecto a esto? Pues, a ver, yo sinceramente creo que el acoso escolar es, digamos, la parte oscura de la educación, ¿no? Que muchos, bueno, que muchos centros son general, cuesta un poco de aceptar que esa situación se pueda dar en los centros. Pero a día de hoy, como te he comentado anteriormente, los últimos informes dicen que es que todo el alumnado inscrito, ¿no?, a día de hoy en un centro educativo va a presenciar de una manera u otra, como acosador, como víctima o como espectador, este tipo de conductas. Entonces, yo creo que lo más lógico, por supuesto, es ser conscientes de que es necesario un plan de prevención y que funcionan, por supuesto. No considero que se estén llevando tan a cabo como a lo mejor deberían de llevarse, porque si no, esto no seguiría aumentando. De hecho, hay un foco que yo creo que el salto se puede ver. Si miramos las últimas investigaciones que se han hecho, de 2017, por ejemplo, se puede observar que de seis a ocho años, el caso de denuncias, ¿vale?, a nivel de España, no sé si son 33 o 34. Sin embargo, cuando ya pasan a la secundaria, se multiplica por 14, casi 600 denuncias hay. ¿Qué quiere decir? Que en ese paso, realmente, si tú dices que es una buena prevención de violencia escolar, se reduciría muchísimo. Entonces, yo creo que debería ser, para mí, como una asignatura transversal dentro de la educación, dentro, por ejemplo, del plan de acción tutorial, en la primaria, plantearlo, por ejemplo, en el tercer ciclo, un plan de acción tutorial enfocado a cómo prevenir la violencia escolar. No solo ya con el hecho de, pues, solo la, ¿cómo te explicarías? No solo la violencia, sino fomentar, pues, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos a través de la mediación, cómo comunicar de forma asertiva. No es simplemente el hecho de hablar de violencia, al final lo que tú buscas es mejorar la convivencia del centro, es mejorar el clima, el aula, que al final, yo creo que el primer objetivo que tiene un profesor dentro de su aula es que los niños sean felices. Yo, mi perspectiva es, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Estáis despiertos más horas aquí en clase que en vuestra casa, porque realmente entre la escuela de matinera, bueno, la escuela de por la mañana, las clases, las extraescolares llegan a su casa, siete y media, ocho, te duchas, cenas y a dormir, realmente horas despiertas están pocas en casa. Entonces, creo que hay que darle muchísima importancia a que un niño dentro de un aula y dentro de un centro educativo sea feliz, porque si no es feliz y está relajado, tranquilo, es imposible que aprenda. Una persona que está continuamente con un estado de defensa, su cerebro no le permite estar desarrollando su creatividad, su imaginación, es complicado. Por eso muchas veces, ¿no? Se relaciona que las personas que sufren violencia o acoso escolar, su nivel de rendimiento académico baja muchísimo. Pero es que es obvio, o sea, el cerebro anula toda esa parte y actúa el primitivo, ¿no? Que el primitivo es su mentalidad, tengo un mamut delante y me tengo que defender. No me deja desarrollarme mejor. Entonces, yo creo que es súper importante la prevención. ¿Y qué le podríamos decir a un centro que quiera realizar un plan de prevención del acoso escolar dentro del propio centro? Pues lo primero yo creo que es analizar la realidad que tienen en el centro. Muchas veces se plantean actividades, ¿no? Pero no tienen un foco. Yo creo que el primer paso es analizar qué situación tienes en tu centro. Y para analizar esa situación tienes que contar con las familias, por supuesto, con el profesorado y con el alumnado. De forma anónima puede ser mandar un cuestionario, ¿no? Y que ellos te planteen, pues, cómo ven el centro y sobre todo tú analizar qué carencias, ¿no? O qué detectas, dónde tienes que poner el foco. Eso por un lado a nivel de centro. Luego yo creo que dentro del aula, por supuesto, tienes que hacer un sociograma de tu aula. Y luego hay un test para el tema del acoso, de la violencia escolar, que es el test de Bull, que para mí es súper efectivo. Y una vez ya tienes esas herramientas, ¿no? Ya has podido, pues, analizar, tienes datos. Entonces ya es cuando dices, vale, mi centro lo que más necesita es esto. Es, por ejemplo, pues comunicar de forma asertiva o necesita, a la hora de resolver conflictos, que haya un equipo de mediadores. Pues saber dónde vas a poner el foco. Y por supuesto, pues si, por ejemplo, lo llevas durante un curso académico y luego volver a analizar. Porque es súper importante el que te puedan transmitir datos. Muchas veces el ojo humano lo que puede percibir son cosas más positivas o más negativas, ¿no? De la situación real que tenemos. Entonces yo creo que es súper importante y a la vez de útil hacer mediciones. Claro, claro. Sobre todo también del post, del post intervención, ¿no? Para ver si ha tenido algún tipo de resultado. Es que estoy imaginándome los planes de prevención, incluso los planes de actuación y yo desconozco totalmente ese mundo escolar, ¿no? Pero me imagino a lo mejor que se detecta, pues, cierto nivel de acoso escolar en un centro educativo por esas herramientas a lo mejor de detección que estás comentando. Y el profesorado dice, vamos a hacer un plan de intervención para reducir el acoso escolar y ese plan de intervención, pues vamos a hablar de habilidades sociales, por ejemplo, vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de asertividad. Y me da la sensación de que eso solo estás contando a lo mejor a un aula y en el aula hay los típicos alumnos que son atentos, que tienen un buen comportamiento y adquieren rápidamente esas habilidades porque están prestando atención. Pero también está el acosador sentado junto a sus compañeros, al que está escuchando, pues a lo mejor ese tipo de habilidades. Y no sé si ese acosador realmente está motivado para adquirir esas habilidades y dejar de ser acosador. Porque me da también la sensación de que a lo mejor el acosador, por su propia personalidad, puede pasar totalmente o pensar que eso no va con él o no tener motivación para adquirir ese tipo de habilidades nuevas. Entonces, no sé hasta qué punto, desde tu perspectiva, tienes la sensación de que los centros tienen la capacidad para ir al foco del problema, ¿no? O puedes decir, para realizar intervenciones puntuales hacia las personas que realmente están generando el problema de acoso escolar. A ver, por eso yo te comentaba que la importancia, ¿no?, de la prevención. Muchas veces es como que los centros educativos se centran ya en intervenir y yo, desde luego, mi percepción es similar, ¿no?, a la tuya de que creo que faltan recursos. Porque cuando ya son, ya tienen una edad o un perfil ya mucho más desarrollado, cuesta mucho más hacerle, o sea, llegar a donde ellos están, ¿no? O que te quieran escuchar o fomentar la empatía. Ahí es bastante más complejo. La verdad es que, sobre todo conforme van aumentando las edades, ¿no?, muchas veces también se asocia a que puedan tener consumos de diferentes drogas y tal y es más difícil poder intervenir. Por eso yo le doy tantísima importancia a una buena prevención. Porque si tú haces una buena prevención, la intervención va a reducirse muchísimo. Vas a tener muchísimos menos casos y cuando los tengas estarán muy entrenados, ¿no? La actitud que ahora está trabajado durante todo este tiempo, algo les habrá ido calando. Pero, por supuesto, hay situaciones que ya no solo depende del equipo educativo del centro, sino que tienes que recurrir, por supuesto, a niveles superiores. Claro. Muy bien. Noelia, para ir finalizando, si nos centráramos a lo mejor en algún caso de éxito que tú hayas vivido, alguna situación que digas, la intervención que se ha hecho aquí ha sido muy exitosa y la recuerdo con especial cariño. ¿Qué situación se te viene en la cabeza cuando hablamos de casos de éxito? Pues la verdad es que hay una que a mí me llegó especialmente porque, bueno, desarrollé yo un proyecto de prevención y, bueno, durante esos meses la verdad es que hubo un niño que cambió mucho la actitud, pero en este caso, aunque estábamos interviniendo para un positivo, ¿no? Pues fue todo lo contrario y no sabíamos muy bien en el centro qué es lo que estaba sucediendo porque hasta ese momento, pues el niño había estado muy bien en el aula. Y la verdad es que hice formación no solo con los niños, sino también con las familias y con el profesorado. Y haciendo formación con las familias fue cuando salió el porqué ese cambio de actitud. Y, bueno, la madre en este caso habló con nosotros y fue impactante y a la vez desgarrador porque la situación que estaban viviendo es que, bueno, ellos pertenecían, el centro era un CAES y, pues la madre pertenecía, bueno, la familia en sí pertenecía a una cultura en la que el divorcio, pues en este caso no estaba muy bien visto por parte de la mujer. Ella lo había decidido por situación de violencia dentro de su casa y, bueno, pues hasta en ese momento que la mujer nos lo comunicó a nosotros, llevaban, pues, el niño, ¿no? Y la madre estaban viviendo en el coche. Entonces, claro, fue una situación que a nosotros nos dejó paralizados y desde luego el centro actuó de maravilla, por supuesto, asuntos sociales y tal, ¿no? Todo lo que se pudo hacer. Pero para mí lo más significativo fue que al tiempo volví, ¿no? Se acabó el curso y volví y ese niño no mantenía el contacto físico con nadie. Y me vio total que todos los chiquillos vinieron a saludarme y tal y él no. Y yo dije, bueno, pues nada, no me gusta invadir el espacio de nadie. Total que cuando ya estaba yo allí, que ya me iba a marchar recogiendo mis cosas, ya todos se habían ido, vino corriendo y empezó a llorar un montón, me abrazó y se fue. Y para mí fue súper significativo porque me llenó un montón. Sabía que su vida había mejorado desde la última vez que yo la había visto y en su familia también. Y me sentí bien de haber podido aportar y de, pues eso, al final el objetivo es, yo creo que todos los niños deberían de tener, niños y niñas, deberían de tener una infancia feliz y, pues, poder ayudar en todo lo posible. Y ese día me sentí, la verdad, es que es súper bien. Muy bien. Y no sé si también existe en tu historia o en tu experiencia la otra cara de la moneda. Es decir, situaciones en las que tengas la sensación de que no se ha podido hacer lo suficiente como para vencer un acoso escolar o vencer una situación muy dura a pesar de las intenciones que o bien tú o bien el centro educativo hayáis tenido. Tienes la sensación de que no se ha podido hacer lo suficiente en algún caso que hayas vivido. Sí, en algunos sí. Porque, por ejemplo, hay cosas que tú a nivel familiar llega un momento que no puedes llegar a intervenir tanto como quisieras. Tenemos unos límites. Por ejemplo, el caso que he contado del niño que hizo el dibujo y tal con el escudo quemándose. Realmente, ese niño lo que vivió es que su padre quemó la casa con toda la familia dentro. Entonces, por supuesto, cuando te llega aquí toda esa información, pues te deja destrozado, ¿no? De por qué pasan esas cosas y por qué niños tan pequeños tienen que vivirlas. Bueno, da igual pequeños que grandes realmente, sino por qué esas cosas pasan. Entonces, sí que te da impotencia decir qué más podríamos haber hecho, ¿no? Pero llega un momento que tú haces todo lo que tú puedes. Tú no te puedes ir a vivir a esa casa. Entonces, pues sí, hay situaciones que, por supuesto, que podrían resolverse mejor de lo que al final se han resuelto. Sí, porque al final depende a lo mejor de un cambio de comportamiento de los padres y es imposible acceder a ese cambio de comportamiento porque ya supone una intervención fuera del ámbito educativo, ¿no? A lo mejor no están dispuestos a acudir a sesiones de formación, de entrenamiento, de prevención del bullying o todo eso, ¿no? Claro. Sí, porque nosotros, pues es lo que transmitimos. Nosotros podemos actuar dentro del aula y si la familia es lo que explicaba en ese caso que, por ejemplo, fue tan positivo, es que íbamos todos remando hacia el mismo lugar. Entonces, claro, fue sencillo, ¿no? Dentro de lo que cabe ir a conseguir el objetivo. El problema es cuando, pues eso, hay dos diferentes estilos parentales dentro de la misma casa, han pasado situaciones complicadas y no quieren participar. Entonces, a lo mejor tú estás intentando transmitir, ¿no? Un mensaje positivo de los conflictos. Se pueden resolver, pues, hablando a través de la mediación, tal, y a lo mejor desde casa les están transmitiendo todo lo contrario. Entonces, claro, llega un momento que ellos son niños, no son personas, claro, a quien tienen de referencia, te pueden tener mucha referencia al profesorado. Pero, claro, todo lo que te transmita tu padre o tu madre, ¿no? En este caso, pues para ti es súper importante y alguien que te ha dado la vida, pues tú piensas, pues me estás diciendo lo correcto, ¿no? Claro. Pues no en todas las ocasiones es así, la verdad. Por todo también porque los niños a veces no saben diferenciar lo que es normal de lo que no es normal, ¿no? Hace unos días una compañera que trabaja en un centro de menores me comentaba que habían detectado un abuso sexual de uno de los chicos del centro de menores con 18 años, hacia una niña con 13 años tenía ella, y nos decían es que la niña realmente estaba sufriendo un abuso sexual, pero la niña no sabía que eso no era normal porque no le habían dicho, pues, que ella tenía derecho a decir que no, que ella tenía derecho a pararle los pies a otro, que ella no tenía por qué estar pasando por una situación indeseable si a ella realmente no le apetecía pasar por esa situación indeseable. Claro. Entonces, hay veces en donde el acoso escolar se ve también como, bueno, es lo que hay, ¿no? Y no paras los pies porque no piensas que tienes que parar los pies al acosador. Por eso es súper importante yo creo que la concienciación y el saber, ¿no?, qué es lo que sí y qué es lo que no. Por eso yo, mi forma de verlo es que cuanto más abierto esto se pueda hablar, mejor, porque así tú sabes dónde están los límites y lo que sí es y lo que no es. Si tú no lo sabes, por eso, además, es que los niños, sobre todo los más pequeñines, son muy inocentes y te dicen las cosas súper... Claro, para ellos es normal, ¿no?, que es lo que tú estabas diciendo. A lo mejor tú les preguntabas, bueno, haciendo la asamblea, ¿y qué tal ayer? Y ellos te lo cuentan abiertamente. No, pues mi padre, tal, le dijo, tal, y te lo empieza a contar todo con pelos y señales, porque ellos no le dan ese significado y piensan que en el resto de las casas también a lo mejor está pasando. Entonces, claro, esas situaciones, pues claro, tú, el resto de niños, claro, miran con cara de asombro y tú también tienes que saber un poco saber cómo llevarlo y sobre todo pues contactar con las familias para saber un poco qué situación es la que está pasando. Creo que también es importante que el centro educativo, bueno, que las familias contacten con los centros educativos cuando en las familias hay cambios. Por ejemplo, si ha fallecido algún familiar, si están en un proceso de divorcio, pues todo lo que sea, no expliques motivos. Nadie quiere saber nada de eso. Simplemente adviérteme que a lo mejor pues tu hijo o tu hija va a estar con las emociones mucho más sensibles de lo que estaría habitualmente. Eso es importante, yo creo, que se comunique. Sí, sobre todo para que los profesores también entiendan esos cambios emocionales que pueda tener el hijo o la hija. Claro. Noelia, me gustaría también consultarte por una cosa porque muchos padres y madres que nos estarán viendo van a tener la duda de cómo puedo saber yo si mi hijo está siendo víctima de un acoso escolar si no me lo reconoce. O sea, ¿hay algún tipo de señal, de pista, de comportamiento, de cosas con su material escolar o algo así que pueda hacerle a los padres sospechar que el niño está teniendo un acoso escolar? Hombre, una de las cosas claves es cuando yo creo que principalmente notas que tu hijo no quiere ir al centro. Pero no en plan, hay muchos niños que te dicen de broma, yo no quiero ir al cole y tal. No. O sea, tienes que notar que realmente le hace sufrir querer ir al colegio. Luego yo creo que otra de las cosas que también se aprecia es que los niños también las emociones, las odomatizan, empiezan a tener muchos dolores de tripa o les duele la cabeza más de lo habitual. Cosas que tú empiezas a notar que no son muy normales. Por ejemplo, también a la hora de hacer trabajos en grupo ves que nunca quiere, él prefiere hacerlo siempre solo. Y notas que algún tipo de habilidad social o algo está sucediendo y no se quieren relacionar con los demás. Yo considero que sobre todo eso es el saber cómo se siente ellos en el colegio, si tienen ganas de ir al cole, que te cuentan. Y por parte de las familias sobre todo yo creo que favorecer una situación de confianza, de que los hijos les puedan contar a los padres cómo se están sintiendo. Porque hay veces que padres me dicen, o madres, si nosotros hablamos mucho, nos contamos muchas cosas, o, vale, pero dialogas con tu hijo, tu hijo te está contando realmente cómo él se está sintiendo en el colegio, cuando ha pasado, porque ya hay veces, que por eso digo la toma de conciencia de los espectadores, ya no es solo lo que le pase a tu hijo, sino si a alguien le ha pasado algo, cómo se ha sentido él. La importancia de los sentimientos y de la gestión emocional desde el hogar, yo creo que también es súper importante a la hora de crear ese clima, ¿no? De que los hijos puedan tener confianza de poder contarte qué es lo que les está pasando. Y luego el que he comentado anteriormente, el rendimiento académico. Cuando un niño o una niña siempre ha ido con buenas notas más o menos, ¿no? Bueno, buenas notas o malas notas, las notas más o menos estables, quiero decir. Y de repente ves que da un bajón grande, algo te está diciendo, algo te está llamando la atención de por qué está dando ese bajón. Realmente es que su nivel de concentración, por mucho que quiera, es que es muy bajo. Al final, eso que explicaba, ¿no? Que el cerebro que actúa ahí es el primitivo. Él piensa que se tiene que estar defendiendo continuamente y es posible que sea esa realidad y no tiene ese margen de poder él estar concentrándose en la tarea que tiene que hacer. Entonces, también para los maestros se percibe, o para las familias, también como que está, como que le cuesta prestar atención que dices, ¿dónde estás? Y es porque están, pues eso, en su mundo pensando en las situaciones que pueden pasar o que le han pasado. Perfecto, muy bien. Pues, Noelia, muchísimas gracias por este tiempo que hemos compartido juntos. Bienvenidos. Hemos estado hoy con Noelia Cánovas. Noelia es diplomada en Magisterio en Educación Primaria. Es Máster de Prevención e Intervención Psicológica de Problemas de Conducta en la Escuela, que ha sido el tema central, precisamente, de la conversación de hoy. Y lleva dedicándose al mundo de la enseñanza más de diez años. Es actualmente cofundadora de Estuactitud. ¿Nos indicas dónde te pueden encontrar? ¿En la web, por ejemplo? Sí, en la web, por ejemplo, me pueden encontrar. En la web de Estuactitud.es. Perfecto. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Noelia. Gracias a ti.